Esta área protegida será la primera en Costa Rica, dada en concesión para que la administren de manera privada en cuanto a los servicios secundarios se refiere. Por ejemplo, el alojamiento, la alimentación, el transporte, el alquiler de equipo y una tienda estilo pulpería serán brindados a todos los turistas nacionales y extranjeros que lo deseen. Así lo dio a conocer el director del área de conservación, la Amistad Pacífico, Ronald Chang, de manera exclusiva para SN Sur Noticias. El funcionario explicó que un consorcio integrado por tres organizaciones locales lideradas por la Asociación de Arrieros serán los que estén a cargo. En este caso es un consorcio compuesto de tres organizaciones del sector de San Gerardo de Rivas, la Cámara de Turismo de la zona, Caturcochi, la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas y lo que es la Asociación de Guías, Arrieros y Porteadores de San Gerardo de Rivas. Estas tres organizaciones conforman un consorcio y son los que licitan para efectivamente hoy por hoy tener para adjudicación lo que es la concesión de servicios no esenciales en el parque. El director de la CLAP explicó que la decisión de concesionar estos servicios surgió porque actualmente no se da un servicio de calidad, además que actualmente se carece de funcionarios que puedan brindar todos los servicios a los turistas y de ahí la importancia de que sea un grupo organizado. La concesión fue abierta a todo público, sin embargo, solo participaron los vecinos de San Gerardo de Rivas de Pérez Celedón. Es una concesión abierta donde se le abrió a través de los mecanismos de licitación pública a las diferentes organizaciones, no solo en el ámbito regional y nacional. Pero en este caso, digamos, no hubieron más oferentes que en el caso de ellos. Esto es un proceso muy arduo porque anteriormente, digamos, se habían sacado dos procesos de licitación anteriores y en ambos había sido fallido, ¿verdad?, por asuntos de precio o asuntos de, digamos, de cargas sociales y otras cosas. El funcionario dijo que se encontraba complacido porque la Contraloría General de la República permitirá un referendo interno, lo que apresuraría el inicio de la concesión. Y lo más importante es que esta semana, pues, la Contraloría General de la República nos está diciendo que no ocupa, que todo el proceso fue limpio y que no ocupa un referendo de la Contraloría, sino que es un referendo al interno del Sistema Nacional. Para ello, la asesoría legal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación tendría un mes para hacer el referendo interno. Nosotros le estaríamos dando orden de inicio al consorcio y según lo estipulado en el contrato y en la concesión, tendrían hasta cuatro meses para prepararse. Desde su fundación, el área en su totalidad está a cargo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, institución que ahora fungirá como fiscalizador de la labor del consorcio sobre los servicios secundarios que ofrecen. Se espera que entre los meses de mayo y junio empiece el consorcio a ofrecer los servicios. Gracias.